Como Antonio Bonet Centeno fue identificado el hombre que fue asesinado la noche de ayer en el corregimiento de la Loma de Carintura, jurisdicción del Paso Cesar. La víctima, que era oriunda de Valledupar, se dedicaba a la venta de cilindros de gas propano y se movilizaba en una motocicleta cuando fue interceptado por estos sujetos que le propinaron varios disparos. Aunque Bonet fue remitido a un centro asistencial, no pudieron hacer nada por él porque llegó sin signos vitales. Sicarios dieron muerte anoche a una persona identificada como Antonio Bonet Centeno, de 24 años, en la carrera 18, número 429, barrio Divino Niño, del corregimiento de Loma de Carintura. La víctima fatal, quien residía en el barrio Santo Templo de la Loma, se movilizaba en una motocicleta boxer color negra de placas DLJ86B, llevando una pipeta de gas, cuando es interceptado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta, los cuales le disparan indiscriminadamente e huyen del lugar. La víctima de inmediato es trasladada al Hospital Materno Infantil, donde fue reanimado por el personal médico y minutos después falleció, ya que presentaba varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Personal del CTI realizó una inspección técnica al cadáver, posteriormente lo remitieron hasta la morgue de medicina legal para la necropsia respectiva. Hasta el momento se desconocen las causas y autores del crimen, los cuales son materia de investigación. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS.